Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto tenerlos hoy presentes aquí en esta nueva actividad organizada por el Instituto Gioja y por el proyecto de CITEC Tribunal Internacional de Derecho del Mar frente a los desafíos del derecho internacional actual y el desarrollo progresivo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Hoy contamos con la participación de tres destacadísimas figuras del derecho internacional general y en particular de la Argentina en esta actividad que hemos titulado La Controversia de la Fragata de la Libertad antes del Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Antes de comenzar con las exposiciones, el doctor Leopoldo Godio va a decir unas palabras de apertura. Leopoldo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos virtualmente a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires a este ciclo de encuentros que de alguna manera busca reconocer la labor de estos primeros 25 años de Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Para los asistentes que hoy nos acompañan por primera vez este es un ciclo de encuentros que se inicia en agosto con la excusa del aniversario de tribunal y que va a continuar con un calendario europeo hasta el año que viene, hasta la primera mitad del año que viene este... y tuvimos una serie de encuentros que se repitió una vez al mes. No podíamos cerrar el año sin analizar posiblemente uno de los temas más sensibles para la República Argentina por un montón de emociones y sobre todo por la importancia del caso como fue el de la Fragata a la Libertad que ya es un caso que ya tiene nueve años, el año que viene tendremos otro pretexto para recordar el asunto cuando se cumpla la década, pero estamos muy contentos en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Gioja de tener la oportunidad de contar con los protagonistas, con quienes han actuado en el caso como agentes y miembros de la delegación oficial en este asunto tan importante y es una excelente oportunidad también para intercambiar algunas reflexiones del caso y también sobre los debates más profundos y sustanciales sobre la jurisdicción del tribunal por supuesto la dinámica es muy similar a los encuentros anteriores luego de las exposiciones el moderador va a abrir a una etapa de preguntas que las pueden formular tanto los asistentes en el Zoom del Instituto Gioja como quienes nos siguen en vivo en el canal de YouTube de la facultad así que muchas gracias Facundo, les doy la bienvenida a todos y Facundo te dejo la moderación y el comando de la reunión muchas gracias Perfecto Leopoldo, muchas gracias Bueno, hoy como bien dijo Leopoldo contamos con tres destacadísimas figuras el primero de ellos es el profesor doctor Marcelo Cohen es profesor de Derecho Internacional, Instituto de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de Ginebra es miembro titular y es el secretario general del Instituto de Derecho Internacional y ha participado como abogado ante la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Internacional de Derecho del Mar árbitro de CIAD y de UNCITRA es miembro titular de la Asociación Argentina de Derecho Internacional y miembro correspondiente del Instituto de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires también contamos con la presencia de la embajadora Susana Ruzerruti quien es diplomática de carrera, ha sido consejera legal de la Cancillería secretario de Estado de Relaciones Exteriores, Ministerio, entre otras funciones y ha actuado como agente en casos ante la Corte Internacional de Justicia del Tribunal Internacional de Derecho del Mar es miembro de la Academia Nacional de Geografía y miembro del Instituto de Derecho Internacional de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires para finalizar tenemos la presencia también del embajador Jorge Martinsen quien es diplomático de carrera ha sido representante de la Cancillería de Argentina ante el Consejo Federal Pesquero, ha sido subdirector general de la Consejería Legal del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina y representante permanente de la República Argentina ante la OMI actualmente es el director de la Consejería Legal de la Cancillería Argentina y profesor de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho de la UBA en primer lugar va a tomar la palabra la embajadora Susana Luis Arrute que nos va a hablar sobre el caso de la Fragata de la Libertad y de las medidas provisionales en el Tribunal Internacional de Derecho del Mar a la solución de la disputa embajadora tiene la palabra ahora tiene el audio apagado gracias me tocó ser agente de la República Argentina ante el Tribunal Internacional de Derecho del Mar en el año 2012 con motivo del proceso que se conoció como el caso 20 Fragata de la Libertad pero siempre me gusta comenzar una actuación el relato de una actuación que tiene que ver con algún punto de ejercicio profesional aclarando que no es individual no es aislado es el resultado de un equipo es decir tuve el honor de conducir un equipo que estuvo compuesto también por el embajador Horacio Basave el entonces ministro Martinsen hoy embajador y hoy titular de la Consejería Legal de la Cancillería Argentina la actual ministro Erika Lucero la señora Liliana Bunur que nos ayudó mucho en otro arbitraje en otro proceso internacional que fue el de Laguna del Desierto y contamos con la enorme ayuda de los asesores Marcelo Cohen que hoy nos acompaña y que va a desarrollar uno de los temas de esta reunión y el profesor Gerhard Hofner que es un especialista en inmunidad de los estados este fue nuestro equipo en la Haya y ahora paso a hablar del caso la fragata Ara Libertad es un buque de guerra de la Armada Argentina de acuerdo con la definición del artículo 29 de la convención se entiende por buque de guerra todo buque perteneciente a las fuerzas armadas de un estado que lleve los signos exteriores distintivos de los buques de guerra de su nacionalidad que se encuentre bajo el mando de un oficial debidamente designado por el gobierno de ese estado cuyo nombre aparezca en el correspondiente escalafón de oficiales o su equivalente y cuya dotación esté sometida a la disciplina de las fuerzas armadas regulares la condición de buque de guerra de la fragata Libertad no estaba en cuestión o sea estaba reconocida incluso fue reconocida expresamente por funcionarios de Ghana y además es el buque insignia de la Armada Argentina y como tal nos representa y navegado los mares del mundo por más de 50 años llevando un mensaje de paz y amistad con el fin de consolidar relaciones entre la Armada Argentina y sus contrapartes en terceros países es un buque destinado al entrenamiento de cadetes de la Marina Nacional en el año 2012 en el marco de su 43 viaje de instrucción tenía previsto visitar entre otros el puerto de tema República de Ghana para lo cual los gobiernos de Argentina y Ghana celebraron un acuerdo primer elemento ese acuerdo tenía que ver con la visita de la Fragata Libertad al puerto de tema sobre la base de ese acuerdo la Fragata Libertad arribó al puerto de tema el primero de octubre de 2012 en visita oficial reconocido con ese carácter una visita por el país invitante que era Ghana celebrándose en esa oportunidad una recepción a la que asistieron altas autoridades de la República de Ghana y miembros del cuerpo diplomático acreditado en ese país la Fragata debía abandonar el puerto de Ghana de acuerdo a su proyectado viaje dos días después al día siguiente 2 de octubre una orden del juez Frimpong de la Corte Superior de Judicatura de Ghana y Visión Comercial ordenó trabar embargo sobre la Fragata Libertad en el contexto de una acción promovida contra la Argentina en Nueva York por un fondo de inversión denominado NML Capital Limit categorizado por sus prácticas como un fondo buitre que se encontraba registrado en las Islas Caimán El fallo de Nueva York sobre el cual estaba basado la solicitud de NML de pedir al juez de Ghana un embargo sobre la Fragata estaba basado en bonos emitidos por la República Argentina que se encontraban en default y que habían sido adquiridos por NML con fuertes descuentos antes pero principalmente después de que Argentina suspendiera el pago de su deuda externa como consecuencia de la peor crisis económica de su historia moderna bonos en los que Argentina había renunciado a su inmunidad de jurisdicción ante la imposibilidad de hacer frente a su deuda Argentina buscó una reestructuración voluntaria de la misma de acuerdo con su estrategia NML se negó a participar en las ofertas de reestructuración voluntarias y globales de la deuda argentina de los años 2005 y 2010 que en su conjunto resultaron en la exitosa reprogramación de aproximadamente el 92% de la deuda impaga NML decidió perseguir y ejecutar con embargo sobre bienes argentinos el cobro de su deuda en vez de participar de la reprogramación volviendo al procedimiento en Ghana el embargo dispuesto por el juez Fringpont constituyó una clara violación a la inmunidad de la que gozan los buques de guerra según lo establecido en la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho Germán así como en las reglas bien establecidas de Derecho Internacional General o consuetudinario en la materia el gobierno argentino rechazó la pretensión del juez actuante de ejercer jurisdicción sobre la fragata libertad y exigió el levantamiento inmediato del embargo traumático pese a todos los antecedentes y no obstante la claridad de las normas internacionales en juego el 11 de octubre del 2012 el juez interviniente confirmó el embargo sobre la fragata el gobierno argentino inició de inmediato gestiones de alto nivel para lograr el levantamiento del embargo llegó incluso a enviar una delegación de alto nivel con ese propósito compuesta por el vice canciller y el viceministro de defensa de la república argentina viajaron juntos como jefes de delegación a reunirse con sus autoridades correspondientes en gana tales gestiones fueron invocadas por el gobierno argentino a fin de acreditar que se había efectuado el intercambio de opiniones entre las partes con el fin de arribar a una solución de la controversia de acuerdo de acuerdo a lo requerido por el artículo 283 de la convención lo que permitió continuar con el procedimiento contra gana en el marco de dicha convención en el interín las autoridades de gana retiraron la autorización para que el buque se abasteciera de agua electricidad para sus generadores lo que hacía imposible la presencia de la tripulación que fue evacuada y repatriada en su mayoría 281 personas fueron repatriadas quedó en el buque la sexta parte de lo que había llegado al puerto de tema en el interín las autoridades portuarias autorizadas por el juzgado ganés intentaron abordar el buque por la fuerza el 7 de noviembre para cambiar la ubicación en el puerto de la juzgada dado el hecho de que las partes no habían elegido el mismo procedimiento para la solución de controversias en relación con la convención Argentina a través de una nota a gana del 30 de octubre del 2012 sometió la disputa al procedimiento arbitral contemplado en el anexo romano 7 de la combe mar en virtud de lo dispuesto por el artículo 287 para fárrafo 5 de la misma es decir no tenía no habían elegido los mismos procedimientos por lo tanto era aplicable el arbitraje que estaba previsto en ese párrafo 5 del artículo 287 al mismo tiempo y mientras se sustanciaba dicho procedimiento nuestro país solicitó a la república de gana que como medida provisional permitiera sin condiciones el reabastecimiento y la salida del buque de guerra argentino del puerto de tema y de sus aguas jurisdiccionales otorgándole a gana un plazo de 14 días para llevar a cabo esta medida provisional según lo prescripto en el artículo 290 párrafo 5 de la combe mar transcurrido ese plazo sin que gana cumpliera lo solicitado por nuestro país el 14 de noviembre del 2012 la Argentina se presentó al tribunal del mar en Hamburgo requiriéndole el dictado de una medida cautelar que ordenara la liberación inmediata e incondicional de la fragata y su reabastecimiento a tal fin tenemos entonces tres escenarios judiciales claros Nueva York desde donde había partido el fallo inicial sobre el que NML se basaba para pedir medidas cautelares en gana gana el procedimiento iniciado por NML en gana y Hamburgo la sede del tribunal del mar ante el cual acude en Argentina a pedir esa medida cautelar que le permitía la convención de derecho del mundo los fundamentos jurídicos de la república argentina al iniciar el procedimiento de arbitraje se basaron en que la república de gana al detener al buque de guerra fragata libertad al mantenerlo detenido al impedirle abastecerse y tomar diversas medidas judiciales en su contra en primer lugar violó la obligación internacional de respetar la inmunidad de publicación y de ejecución de las que goza un buque de guerra de conformidad con el artículo 32 de la CONDEMAN ninguna disposición de esta convención afectará las inmunidades de los buques de guerra dice ese artículo así como con las reglas bien establecidas de derecho internacional general o consuetudinario en la materia en segundo lugar impidió el ejercicio del derecho de salir de las aguas jurisdiccionales del estado ribereño y de la libre navegación de la que goza el buque de guerra y su tripulación de conformidad con los artículos 18 párrafo 1b paso inocente hacia aguas interiores puertos o salir de ellos 87 párrafo 1a libertad de navegación en alta mar y artículo 90 de la COMBEMAR derecho a navegar en alta mar o sea impidió le impidió a la argentina y a la fragata libertad ejercer esos derechos que le estaban reconocidos por la convención en que se fundó la argentina para fundamentar la medida cautelar que solicitaba obviamente en la condición de buque de guerra que nunca fue controvertida entre las partes recuerdo que la visita se hizo sobre la base de un acuerdo bilateral y sobre la base de un reconocimiento de que se estaba invitando a un buque de guerra a visitar el puerto de Tema el propio consejero legal de la cancillería ganesa Ebenezer Aprecu se presentó en el juzgado de primera instancia el señor juez Fringpong que estaba al frente para manifestar la incompetencia a los tribunales ganeses a causa de la inmunidad de jurisdicción de la argentina y de la fragata en su condición de buque de guerra este consejero legal ganés dijo que la obligación de la corte del tribunal de conformidad con principios establecidos era liberar al buque y no proceder a continuar el juicio que había sido iniciado por NML en Acre el propio consejero legal ganés que luego fue el representante de Gana ante el tribunal del mar en la sustanciación de la medida cautelar en el contexto de gravedad creado por la decisión del juez ganés el gobierno de Gana no adoptó ninguna medida tendiente a atenuar el contexto en este sentido la Argentina recordó el artículo 300 de la convención establece que los estados partes cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas de conformidad con la convención y ejercerán los derechos competencias y libertades reconocidos en ellas de manera que no constituya un abuso de derechos la situación precaria existente respecto de la seguridad del buque y de su tripulación ameritaba el otorgamiento de la medida cautelar que solicitaba la Argentina con respecto al argumento de NML de que la Argentina había renunciado a la inmunidad de jurisdicción en los bonos que eran la base de su reclamo judicial esa inmunidad de jurisdicción que había sido renunciada por la Argentina no afecta dijo la Argentina la inmunidad de un buque de guerra que es de carácter autónomo y así había sido reconocido por la jurisprudencia y la doctrina NML persiguió a la Argentina en distintas jurisdicciones reclamando el embargo de bienes diplomáticos de bienes militares en todos esos casos se trataba de bienes que estaban exentos de los efectos de la renuncia a la inmunidad de jurisdicción que había sido declarada por el Estado al emitir los bonos que fueron motivo de la reestructuración de deuda por último la inmunidad de un buque de guerra sostenía la Argentina no estaba sujeta a ningún tipo de condicionamiento como el pago de una caución u otra medida similar este argumento este rechazo de la Argentina se debía a que el juez Frimpón en una decisión tomada ulteriormente a la primera de detectar el embargo había fijado en 20 millones de dólares la caución para lograr el levantamiento del embargo sobre el buque la Argentina negó la posición argentina fue negar en todo momento que fuera digamos correcto pedir este pago de una de una caución para levantar el embargo sobre un buque de guerra frente a esto ¿qué argumentos desarrolló Gana? por un lado hablaba del agotamiento de los recursos internos Gana sostenía que la Argentina debía someterse al procedimiento iniciado por NML hasta el final hasta su conclusión o sea hasta la decisión final por la Corte Suprema de Gana en última instancia la apelación presentada por la Argentina había apelado la primera decisión del tribunal según Gana según la argumentación de Gana la apelación presentada por la Argentina en el proceso judicial interno en Gana debía continuar porque se encontraba pendiente la medida trabada sobre la fragata libertad decía Gana en su argumentación es una consecuencia de la pretensión de un particular ejecutar una sentencia favorable la controversia debía resolverse a través de la interpretación de normas aplicables a los bonos y a la renuncia a la inmunidad de jurisdicción de la Argentina la convención del mar del mar decía este decía Gana resultaba irrelevante e inaplicable para tales fines consecuencia de ello decía Gana el tribunal del mar no tenía competencia para dictar medidas promisionales ni el tribunal arbitral al cual se refería el escrito presentado por la Argentina el 30 de octubre pidiendo la constitución del tribunal arbitral este tribunal arbitral no podía constituirse según el anexo romano 7 de la convención por último Gana negaba que el derecho de paso inocente tuviera aplicación en las aguas de guerra tuviera aplicación en las aguas interiores esta era la situación en la que se encontraba el tribunal de Hamburgo en el momento de tener que decidir sobre el planteo hecho por la Argentina el 14 de noviembre y las respuestas presentadas por Gana en las audiencias que se celebraron a fines del mes de noviembre el 15 de diciembre del 2010 el tribunal dictó la medida cautelar solicitada por la Argentina haciendo lugar a la misma por unanimidad incluyendo el voto del juez ad hoc designado por Gana el doctor Tomás Mensa ex presidente del tribunal internacional de derecho del mal hubo por lo tanto una decisión muy clara y muy explícita los principales argumentos del tribunal fueron los siguientes el artículo 32 de la convención que establece que ninguna disposición de la convención afectará las inmunidades de los buques de guerra no especificaba el alcance geográfico de su aplicación aunque está incluido en la parte romano 2 de la convención cuyo título es el mar territorial y la zona contigua y que la mayoría de las disposiciones de esta parte se relacionan con el mar territorial algunas de esas disposiciones pueden resultar aplicables a todas las áreas marítimas como en el caso de la definición de buques de guerra prevista en el artículo 29 de la convención el tribunal consideró que el artículo 32 ofrece un fundamento para la competencia prima facie del tribunal arbitral previsto en el anexo 7 dado que las partes tenían una diferencia de opiniones respecto a la interpretación y aplicación del artículo 32 estaban dadas las condiciones para constituir el tribunal arbitral de acuerdo a las mismas normas de la convención por otra parte consideraba el tribunal que un buque de guerra es una expresión de la soberanía del estado cuya bandera en arbol y que con arreglo al derecho internacional general un buque de guerra goza de inmunidad incluso en las aguas interiores y esto no fue cuestionado por Gana recuerden las manifestaciones del consejero legal de Gana a las que me referí hace un momento en el juicio en el procedimiento que se había desarrollado en la ciudad de Ancara otra consideración del tribunal fue que todo acto que impida por la fuerza que un buque de guerra lleve a cabo su misión y sus deberes constituye el origen de un conflicto que puede poner en riesgo las relaciones de amistad entre los estados las acciones adoptadas por las autoridades ganesas que impiden que la fragata libertad buque de guerra perteneciente a la armada argentina cumpla su misión y sus deberes afectan la inmunidad de la que goza el buque de guerra en cuestión conforme al derecho internacional general por último la pretensión de las autoridades portuarias ganesas de abordar el buque de guerra hará libertad el 7 de noviembre de 2012 y desplazarlo por la fuerza a otro amarradero sin la autorización de su comandante y la posibilidad de que dicho accionar se reiterara demostró la gravedad de la situación y resaltó la necesidad urgente de medidas mientras se encontrara pendiente la constitución del tribunal arbitral previsto en el anexo 7 es decir que la exigencia de algo que pudiera poner en peligro la paz y la seguridad había sido puesta de manifiesto por el accionar de las autoridades ganesas en el puerto de tema cuando intentaron abordar el buque esto ayudó a la dar satisfacción a la medida cautelar solicitada por la Argentina porque el otro elemento para que el tribunal del mar estuviera capacitado o fuera competente para tomar esa medida cautelar era la de una urgencia que reclamara esa decisión del tribunal la parte positiva del faro la libera libera permitir que tanto la embarcación como su comandante y su tripulación abandonen el puerto de tema y las zonas marítimas que se encuentran bajo la posición de gana y asegurar que la mencionada embarcación sea reabastecida a tal fin el buque insignia de la armada argentina partió de gana el 19 de diciembre del 2012 la decisión del tribunal fue el 15 de diciembre y regresó a la argentina arribando al puerto de mal del plata el 9 de enero del 2003 creo que con esto termino en mi parte y cedo la palabra a los otros oradores muchísimas gracias muchas gracias embajadora cruzarruti a continuación tendrá la palabra el profesor marcelo cohen quien nos va a hablar sobre la cuestión de las aguas interiores y el análisis de la jurisdicción del tribunal internacional del derecho del mar profesor cohen muchas gracias facundo en primer lugar les agradezco la invitación buenas tardes a todas y a todos buenas noches para mí es un placer compartir este panel con la embajadora Susana Ruiz Cerruti y con el embajador Holger Martinsen eso me trae a la memoria los días y las noches de arduo trabajo en la preparación y en la exposición ante el tribunal de derecho del mar de la defensa de la posición argentina yo creo que puedo contar como confidencia que en la segunda ronda de alegatos fuimos todos sin dormir a alegar ante el tribunal de derecho del mar veo también con satisfacción la presencia de la jueza Elsa Kelly y me pregunto obviamente no podíamos hablar con ella durante ese periodo pero me pregunto si se dio cuenta que no habíamos dormido en la segunda ronda de nuestros alegatos debo decir que participo con mucha emoción en esto porque confieso también que es el caso en mi actuación ante tribunales internacionales que más me estresó pero también el que más satisfacciones me dio he trabajado para diferentes países de cuatro continentes pero primero el honor y la responsabilidad de trabajar para mi propio país no se compara con ningún otro caso y también la mejor recompensa que obtuve en mis años de actuación como abogado ante instancias internacionales fue la de ver descender a la tripulación de la fragata y abrazar a sus seres queridos eso no lo puedo comparar con nada en mi actuación ante tribunales internacionales bueno decidir de ir a una corte o un tribunal internacional es siempre una decisión difícil y siempre es una decisión política en última instancia porque lo que los consejeros legales de las cancillerías o los abogados que participan en los asuntos pueden hacer es simplemente dar una opinión sugerir estimar cuáles son las posibilidades de éxito o no evaluar qué puede pasar si no se va al tribunal o qué puede pasar si se va al tribunal es siempre una decisión difícil y obviamente bueno no se trata de entrar en detalle sobre la manera en que el gobierno de entonces decidió ir al tribunal de Hamburgo para pedir las medidas provisionales pero si voy a decir brevemente dos cosas en ese momento muchos abogados pensaban que no debía irse a Hamburgo y algunos legisladores incluso habían sugerido recolectar fondos hacer una colecta para pagar la fianza establecida por el juez de Gana para poder liberar así a la fragata yo personalmente siempre estuve convencido de que la manera de salvar a la fragata porque se trataba ni más ni menos que de salvar a la fragata era la de llevar el caso a Hamburgo también puedo decir que otros también con el diario del lunes como se dice en la jerga futbolística argentina una vez obtenida la liberación de la fragata dijeron bueno era obvio que íbamos a ganar ante el tribunal de derecho del mar no creo nunca es obvio nada es obvio ante un tribunal internacional pero quiero referirme a precisamente el punto por el cual algunos consideraban que no había que ir al tribunal de Hamburgo que fue por otra parte el argumento fundamental desarrollado por Gana ante el tribunal es decir la cuestión de la inmunidad de los buques de guerra en las aguas interiores no es una cuestión regida por la convención de naciones unidas sobre el derecho del mar entonces la posición de Gana fue no hay una controversia sobre la interpretación o la aplicación de la convención de naciones unidas sobre el derecho del mar por consiguiente no hay jurisdicción y una de las condiciones para que un tribunal o la corte internacional de justicia pueda ordenar medidas provisionales es que el análisis prima facie del tribunal o de la corte indica que aparece prima facie como teniendo competencia o jurisdicción y este es el tema que voy a tratar de abordar muy rápidamente en primer lugar cuando uno lee la convención uno puede efectivamente pensar que la cuestión de la inmunidad de los buques de guerra que no está controvertida efectivamente en derecho internacional pero no está regida por la convención de derecho del mar y es uno de los argumentos que también se desarrolló ante este caso se podría decir es un derecho consuetudinario puede ser también convencional pero no está incluido en la convención de naciones unidas sobre el derecho del mar y muchos han referido a los trabajos preparatorios el hecho de que los estados ribereños nunca han visto de buena gana que se regule su soberanía sobre las aguas interiores esto es verdad o sea si uno aparentemente si uno lee la convención hay secciones sobre el mar territorial y la zona contigua sobre la zona económica exclusiva sobre la plataforma continental sobre las aguas archipelágicas sobre el alta mar sobre los fondos marinos más allá de la jurisdicción nacional pero no hay una sección específica que trate de las aguas interiores y la posición como lo decía recién Susana del tribunal para considerar prima facie que habría jurisdicción fue de examinar el artículo 32 y decir bueno es verdad se encuentra en la sección del mar territorial de la zona contigua pero el artículo 32 dice bueno con las excepciones previstas en la subsección hay en los artículos 30 y 31 ninguna disposición de esta convención afectará a las inmunidades de los buques de guerra y otros buques de estado destinados a fines no comerciales ninguna disposición de esta convención no de esta sección por lo tanto según el tribunal podría interpretarse porque el tribunal tampoco fue definitivo en su análisis y era obvio que no podía hacerlo porque se trataba de medidas provisionales finalmente la cuestión de saber si el tribunal arbitral que era el que debería haber decidido el fondo tenía jurisdicción o no era una cuestión a resolver por el tribunal arbitral pero el hecho de que el artículo 32 se refiere a que ninguna disposición de esta convención y no solamente de esta sección implicaría que la inmunidad de los buques de guerra puede interpretarse como aplicable a todos los espacios marítimos y yo creo que esto es importante porque efectivamente aunque no haya una sección específica sobre las aguas interiores en la Convemar la Convemar si regula muchos aspectos de los derechos y obligaciones de los estados ribereños de los terceros estados en las aguas interiores por otra parte la propia delimitación de las aguas interiores en relación con el mar territorial es objeto de regulación por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar el establecimiento de líneas de bases rectas el establecimiento de las bahías jurídicas o el reconocimiento de las bahías históricas todo esto está regulado y las aguas interiores precisamente tienen no es cuestión de una decisión arbitraria o unilateral del estado ribereño para establecer las líneas de bases rectas o para la bahía jurídica o las aguas interiores de las bahías históricas aunque no esté explicitado que es una bahía histórica y que haya discusión etcétera etcétera todo esto está regulado por la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar yo en mi texto de homenaje al recordado juez también del Tribunal de Derecho del Mar Hugo Caminos en su libro Homenaje escribí precisamente sobre si las aguas interiores están reguladas o no por el derecho del mar mi respuesta obviamente fue positiva y enumeré una lista no los voy a aburrir con una lista una decena de artículos de la Convención en las cuales se establecen derechos y obligaciones de los estados ribereños en las aguas interiores y como bien decía Susana la decisión del Tribunal fue por unanimidad pero hubo una opinión individual conjunta de los jueces Cot y se me escapó el nombre del juez alemán Wolfram en la cual ellos dicen que votaron a favor obviamente pero que consideran precisamente que la Convemar no regula la cuestión de las aguas interiores y en particular el artículo 32 no sería aplicable a las aguas interiores y llegan a la conclusión de que de todas maneras por eso explican que votaron a favor finalmente porque Gana estaría en una situación de stop el frente a la Argentina y no podría oponerse a la reivindicación de jurisdicción hecha por la Argentina a mi modo de ver se trata de una de un análisis que no comparto y que que es muy difícil de justificar yo diría porque tratándose de la jurisdicción de tribunales o cortes internacionales no veo cómo puede jugar el estoppel porque si fuera así si uno sigue la opinión de los jueces que emitieron esta opinión individual conjunta Argentina podría haber llevado el caso a cualquier tribunal internacional podría haberlo llevado a la corte internacional de justicia podría haberlo llevado a cualquier instancia internacional porque Gana estaba precluido de oponerse a la reivindicación argentina de llevar el asunto ante una sede jurisdiccional internacional yo creo que no es así la jurisdicción de los tribunales y cortes internacionales depende del consentimiento de los estados y puede haber como sabemos una situación de forum prorrogatum pero es diferente un forum prorrogatum de una situación de estoppel obviamente no le podemos preguntar a la jueza aquí presente el secreto de las deliberaciones se lo impediría y yo sé que ella nunca va a violar esa obligación que tiene pero es muy llamativa esta esta opinión pero lo que es indiscutible es el hecho de que expresa una cierta opinión compartida inclusive por muchos en el ámbito internacional de que las aguas interiores no están reguladas por la convención de Naciones Unidas sobre el derecho del mar cosa que por las razones que les he explicado no comparto y que por razones de tiempo los invito a leer precisamente mi contribución al libro de homenaje a Hugo Caminos en el cual desarrollo abundantemente esto y en particular menciono esos creo que una decena de casos en los cuales la convención explícitamente regula los derechos y obligaciones de los estados ribereños en sus aguas interiores y yo quisiera recordar lo que dijo el juez Spike en su opinión individual también porque estamos hablando ni más ni menos que de la inmunidad de buques de guerra que es algo que es indiscutible ¿no es cierto? imaginarse que un buque de guerra pueda estar sujeto a una regulación a una decisión de un juez fuera comercial u otro del estado en el cual se encuentra aunque sea en el puerto o en las aguas interiores es contrario el decía al orden público de los océanos como dice bien el preámbulo de la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar por eso creo que el tribunal con razón consideró que prima facie aparecía como el tribunal arbitral teniendo competencia y por eso podía indicar las medidas provisionales que finalmente decidió y que permitió para gran alegría yo creo del conjunto del pueblo argentino obtener la liberación de la fragata así que por razones de tiempo yo creo que conviene que me detenga aquí y estoy seguro que el embajador Martins va a continuar a desarrollar lo que sucedió después muchas gracias muchas gracias profesor Cohen a continuación como bien dijo recién Marcelo tiene la palabra el embajador Holger Martins embajador tiene la palabra muchas gracias muchas gracias Facundo y bueno muchas gracias Susana gracias Marcelo en particular por los recuerdos que evocaste de aquellos días en Hamburgo y bueno y todo lo vivido en ese momento que realmente se grabó muy fuerte en la memoria de todos los que participamos ya yo diría que casi todo lo más relevante ha sido dicho por los dos de modo que voy a tratar de concluir cerrar con la información que queda pendiente de exponerse como señalaron como señaló el embajador Luis Ceruti el arbitraje bajo el anexo 7 de la convención se imponía como medio de solución respecto a la cuestión de fondo toda vez que el tribunal elegido por una y otra parte difería es decir la Argentina el tribunal de Hamburgo el tribunal internacional de derecho al mar y Gana no había hecho esa misma opción resultado de esto bueno es la aplicación del anexo 7 cuando terminó el caso digamos las medidas cautelares ante el tribunal de Hamburgo quedaba pendiente por parte de Gana la designación del árbitro que le correspondía de modo que el tribunal nos convocó a las dos partes a fines de enero de 2013 con la misión de determinar de conformar ese tribunal arbitral el procedimiento fue bueno por listas sucesivas de elección e impugnación que finalmente concluyeron en la conformación de un tribunal presidido por Bruno Sima por Elsa Kelly que hoy nos acompaña por el juez Alcasaune que había sido juez de la Corte Internacional de Justicia el juez Tomás Benza y el profesor Bernard Oxfam como quinto miembro del tribunal la Corte Permanente de Arbitraje fue elegida por las dos partes como la Secretaría de la Corte de Tribunal Recapitulando un poco cuál era el petitorio de la Argentina en la demanda arbitral que la Argentina presentó que era una condición necesaria para habilitar la competencia cautelar del tribunal el petitorio tenía básicamente dos partes principales la primera era el pago a la Argentina de una indemnización adecuada para resarcir los gastos ocasionados por el embargo ilícito de la fragata por otro lado se exigía una satisfacción a Gana básicamente por el perjuicio moral ocasionado al detener en forma ilícita al buque y por otro lado también se solicitaba la aplicación de medidas contra los funcionarios judiciales responsables de las decisiones que habían llevado a Gana a incurrir en el acto ilícito internacional que había sido ya reconocido por digamos el tribunal de Hamburgo en alguna medida en forma preliminar les recuerdo tal como lo señaló Marcelo Cohen hace un momento que en definitiva la jurisdicción del tribunal es decir la decisión definitiva sobre la jurisdicción iba a ser adoptada por el tribunal arbitral dado que la determinación en esta materia que había hecho el tribunal de Hamburgo tenía carácter preliminar que caracterizaba esa decisión el tribunal 21 de mayo 2013 tuvo lugar una audiencia para definir las cuestiones de procedimiento tales como bueno sede fechas de presentación de escritos plazos procesales etcétera poco después el 20 de junio y esto era un mito largamente esperado por el poder ejecutivo de Ghana se pronunció el 20 de junio de 2013 la corte suprema de Ghana revocando el dictado de la sentencia contra la fragata libertad digo que era un hecho largamente esperado por el poder ejecutivo de Ghana porque estaba realmente dividido entre digamos la opinión que había expresado a través como amigos del tribunal ante el juez Fringpong precedentemente digamos donde el consejero legal de la cancillería de Ghana planteó digamos la inmunidad de ejecución de la fragata como en tanto buque de guerra y demás digamos obviamente había una tensión entre lo manifestado por el ejecutivo en esa ocasión y básicamente la posición sostenida en las cautelares ante el tribunal y esperaba que el propio poder judicial de Ghana pudiera remediar esa situación a través de un pronunciamiento en contrario a lo decidido previamente por el juez Fringpong esa sentencia que mucho tranquilizó al poder ejecutivo de Ghana y que fue básicamente la que abrió la puerta a una solución amistosa como les decía fue pronunciada por la suprema corte de Ghana el 20 de junio de 2013 después de un considerando bastante fundados en cuanto a la aplicación del derecho internacional en el ámbito interno de Ghana y digamos de objeciones a los planteos que había hecho básicamente el ministerio público ante la corte en Ghana la corte concluye finalmente que como ya lo había hecho en el tribunal del mar que una acción como la que había intentado el fondo NML podía comprometar la paz y la seguridad del estado del foro y también reconocía que digamos la sentencia satisfizo las las garantías de no repetición que estaban presentes en la en el petitorio de la Argentina ante el tribunal arbitral esta garantía de no repetición de acuerdo con la propia sentencia de la corte de Ghana hace efectos respecto de todos los tribunales inferiores de Ghana que era parte de lo que la Argentina estaba interesada en obtener como pronunciamiento como les decía esta sentencia abrió en buena medida la puerta hacia una solución amistosa y con ese fin el 27 de septiembre es decir algunos meses después de la sentencia de la suprema corte de Ghana se inició un proceso de negociación que concluyó el 27 de septiembre de 2013 en una ceremonia oficial en que ese acuerdo de solución amistosa se firmó en el palacio de la paz es decir en la sede de la corte permanente de arbitraje en los países bajos en virtud de ese acuerdo Ghana se comprometió a dar una muy amplia difusión a la sentencia de su corte suprema ante la comunidad internacional esto a través de documentos circulados en varios organismos internacionales tales como las Naciones Unidas la Unión Africana a todos los estados partes de la convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en el ámbito del Tribunal de Hamburgo y también la sentencia se solicitó que a Ghana que difundiera la sentencia con amplitud en otros organismos regionales tales como la ECOWAS y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental el gobierno de Ghana expresó su agradecimiento al gobierno de la República Argentina por su cooperación al concluir el procedimiento arbitral y el 11 de noviembre de ese año 2013 el Tribunal Arbitral dio por finalizado ese procedimiento digamos entre los elementos que conducen digamos hacia la considerar favorablemente la solución amistosa en primer lugar les recuerdo que estaba pendiente la decisión del Tribunal sobre la cuestión de la jurisdicción que tal como señaló Marcelo Cohen no era una cuestión muy pacífica en el ámbito del Tribunal y que ya había empezado a generar digamos varios debates en ámbitos doctrinarios por otro lado el costo de un proceso arbitral completo es muy alto y en fin la fragata ya estaba en casa se había cumplido el objetivo que nos habíamos planteado y bueno un poco las recorriendo con la memoria las alternativas por las que nos tocó pasar durante el proceso no solo el proceso del Tribunal de Hamburgo sino también el tiempo en que debimos hacer el seguimiento de lo que actuaba el estudio CLERI ante los Tribunales Internos de Gana como estudio bajo la autoridad de la Procuración del Tesoro de la Nación tuvimos que tratar de sortear o de lograr restablecer restablecer la veracidad de la información en torno a varios temas en primer lugar había una confusión muy grande entre el procedimiento por el que optó la República Argentina ante el anexo 7 y el Tribunal de Hamburgo en la fase cautelar con el procedimiento de pronta liberación que aplica básicamente a buques no militares y y no estaban dados los requisitos para la aplicación de ese procedimiento y llamó la atención que aún después del pronunciamiento del Tribunal de Hamburgo un ex consejero legal de la OMI en el ámbito de la Facultad de Derecho en el aula magna explicar el caso como un caso de pronta liberación de pronta ilicia pero bueno esta fue una de las circunstancias la otra dificultad que se planteó en términos de información a la opinión pública fue la que señalaba Marcelo Cohen en cuanto a la colecta que se inició luego de establecido establecida la fianza en esa segunda sentencia del juez Fring Pong en 20 millones de dólares bueno un conjunto de ciudadanos argentinos que obviamente con la mejor intención iniciaron una colecta pero una colecta que digamos cuya finalidad hubiera consistido en el pago de una fianza que habría determinado el reconocimiento de la competencia de los tribunales de Gana y desde luego la improcedencia del recurso a una instancia internacional como finalmente se decidió otro de los elementos que digamos en la opinión pública se mantenían con algún grado de vaguedad era la cuestión del número OMI o la nomenclatura OMI de la fragata que bueno aparentemente para algunos medios o algunas personas que opinaban en aquella época faltaba esa información para poder probar que la fragata era un buque de guerra etcétera realmente esto nada más alejado de la realidad lo cierto es que todos los estados son libres de aplicar normativa OMI a sus buques de guerra pero esto es un acto voluntario discrecional y potestativo de cada estado en particular y respecto de cada uno de sus buques y en nada afectaba el procedimiento la cuestión de la inscripción de la fragata o no en algún registro de la organización marítima y también y por otro lado bueno como ya lo destacaron tanto el embajador Rizzeruti como el profesor Coen existía también en la opinión pública instalada la idea de que esto no consistía en algo susceptible de afectar a la paz y la seguridad internacionales pero bueno hasta el propio tribunal de Gana termina reconociendo esta circunstancia y en fin simplemente creo como lección aprendida que es realmente un aspecto bastante que consume muchísima energía en el curso de la defensa de un caso el tratar de restablecer la verdad o la información correcta a la vista de la opinión pública desde luego en esta digamos en las eventuales deformaciones de esa información pueden jugar factores de política interna y demás pero digamos simplemente lo señalo como algo a tener en cuenta y que ha sido también ha afectado o mejor dicho consumido mucha energía en la defensa de otros casos ante tribunales internacionales en fin creo que con lo dicho termino no sé Susana Marcelo si les gustaría agregar algo por mi parte creo que ustedes han manifestado la parte más trascendente de todo esto traté de cerrarlo pero no sé si encuentran algo que haya quedado en el camino después de las tres exposiciones en cuyo caso los pido me lo indiquen y podría completarlo yo como el PFA Muchas gracias embajador Martinsan bueno conforme su pregunta final no sé si el profesor Cohen o la embajadora Ruzer Ruto quisieran agregar algo creo que ha sido muy muy completa la acción del embajador Martinsan y muy clara y yo no 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 tendría que sugerirle que que ampliara es decir tal vez tal vez este en los argumentos contrarios a asistir al tribunal del mar él mencionó a Clary Gottlieb ellos fundaban esa negativa esa opinión negativa tal vez desarrollar un poquito más este punto porque realmente en un determinado momento pudiera llegar a impedir que el gobierno argentino terminara asistiendo o recurriendo al tribunal del mar no sé si te parece Holger porque realmente es muy completa tu exposición te felicito no no gracias si es realmente fue fue todo un un tema en primer lugar porque a ver en la primera fase en que el caso estaba totalmente a cargo de Clary Gottlieb ante los tribunales de Ghana digamos se nos informaba a medida que el proceso avanzaba no veíamos que existiera en Ghana o por lo menos en los tribunales que actuaban ninguna indicación de tener voluntad de cerrar el caso lo antes posible no había ninguna sensación de urgencia y por otro lado yo les diría que no sé si es que uno no está acostumbrado al tipo de decisiones de los jueces del common law pero era uno se sentía un poco digamos a la deriva en el sentido de la poca previsibilidad de los de las etapas procesales porque nos encontrábamos con cambios permanentes en cuanto a los procedimientos que estaban siendo seguidos en los tribunales internos de Ghana y también debo decirle había una debo decirlo había una una cuota de arbitrariedad que se palpaba en las sucesivas decisiones de procedimiento que también preocupaba muchísimo porque no no aparentaba digamos tener un final feliz ni previsible y bueno hay digamos en ocasión de una visita del canciller Timerman a Nueva York el estudio de Clery lo entrevistó y lo digamos expuso una cantidad de razones que lo llevaban a considerar que debía continuar litigándose ante los tribunales de Ghana y los riesgos básicamente señalaban que en caso de recurrir a un tribunal internacional NML podía obtener finalmente el reconocimiento en Ghana de la sentencia norteamericana y con eso podría ejecutarla contra cualquier bien de la república por ejemplo contra la fragata Libertad aclaro algo también olvidaba decirles que fue muy específica la corte suprema de Ghana en su decisión cuando señaló que aún cuando podían existir renuncias a la inmunidad de jurisdicción waivers e incluso a la inmunidad de ejecución bajo ningún punto de vista cabía presumir que la inmunidad de ejecución podía ser renunciada respecto de buques de guerra a menos que fuera muy específica esa renuncia referida a un bien militar totalmente individualizable entonces volviendo a la cuestión de los argumentos digamos del equipo que estaba litigando ante los tribunales internos de Ghana que la posibilidad de una sentencia en rebeldía contra la república y probablemente en forma muy rápida habilitaría la ejecución inmediata que en fin eran muchas digamos argumentos orientados a que generaban muchísima preocupación del lado argentino y que evidentemente tuvieron su efecto en la en el plazo que se tomó el ejecutivo en decidir si tomaba la alternativa de una jurisdicción internacional como la de Hamburgo o mantenía el el proceso en en Ghana tal como se venía planteando creo que el hecho más decisivo bueno ya ya estábamos recurriendo a Hamburgo pero la la sensatez de haber recurrido a Hamburgo quedó probada cuando digamos esa esa noche tan difícil en que las autoridades del puerto de Ghana o los administradores del puerto de Ghana trataron de 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 abordar la fragata con palas mecánicas y gente dentro de las palas mecánicas que esperaban ser arrojadas sobre cubierta si bien suena un poco caricaturesco son fotos que pueden consultar en los archivos del tribunal y bueno realmente si alguna duda tenía el tribunal de Hamburgo sobre la urgencia del caso esas imágenes fueron muy elocuentes como para comenzar no lo contrario y y finalmente tuvimos esa decisión antes de navidad tal como era este el deseo del gobierno argentino pero pero repito fue fue muy 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 complejo el tránsito entre el el lo actuado ante la la justicia de Ghana a través de del estudio Clery y el recurso finalmente al tribunal de Hamburgo y sabemos que el tema fue debatido en todos los niveles de gobierno y en fin por suerte finalmente aterrizamos en Hamburgo y posteriormente en el en el bueno aterrizamos en el anexo 7 y en la jurisdicción cautelar del tribunal de Hamburgo consecuente del anexo 7 también no sé Susana si te parece o Marcelo si se puede completar un poco esta no no yo estoy totalmente de acuerdo con el con el análisis y lo único que podría agregar es el tema de por un lado el tema de la renuncia a la inmunidad que merecería e invito al instituto a quizás en el futuro examinar la cuestión del alcance de la renuncia argentina a las inmunidades en esos famosos acuerdos de los que se sirvió NML en particular y el hecho de que el tribunal de Hamburgo ni siquiera examinó ese punto no tuvo ni necesidad de examinar la cuestión de saber si la Argentina había renunciado a la inmunidad de un buque de guerra y la otra cuestión que quiero agregar es simplemente la posición de Clary Gottlieb el estudio jurídico que había contratado la procuración del tesoro para seguir todos los temas de los fondos buitres hubiera llevado a la ejecución de la fragata porque el juez el juez comercial de Gana seguía adelante su tribunal superior no parecía oponerse a que siga adelante y si se seguía efectivamente la vía de Gana hubieran ejecutado a la fragata con lo cual efectivamente coincidió ampliamente con lo que dijo Holger de que la decisión era ir a Hamburgo que era el ámbito en el que se podía obtener la liberación Sí, embajadora A tu pregunta Holger me doy cuenta que al describir lo que fueron los pasos tan breves de días que pasamos ante el tribunal del mar en Hamburgo hay un punto que tal vez habría que insistir más yo creo que no quedó claro en mi posición la posición de Gana ante el tribunal del mar contradijo la posición que había sostenido el consejero legal en el juicio en Acra o sea Ebenezer Aprecu estaba sostenía que el tribunal tenía que desistir de intentar el embargo y ejecución de la fragata y reconocía la inmunidad de la fragata cuando llega a Hamburgo la delegación de Gana cambia totalmente su posición en esto yo no hice suficiente hincapié y entre las cosas en las que realmente quedó en evidencia que cambiaba su posición y era gran contradicción con lo sostenido en Gana es cuando sostiene me lo estoy viendo a uno de los abogados de Gana exponiendo este punto sostiene que el tribunal del mar tenía que decidir lo que había solicitado la Argentina la medida cautelar que había solicitado la Argentina rechazándola y declarando que la Argentina tenía que volver a Gana a continuar y agotar los recursos internos en ese país esta fue realmente la posición sostenida por por Gana ante el tribunal del mar obviamente el sostener por otro lado algunos asesores del gobierno argentino que había que continuar actuando ante la justicia de Gana como de hecho estaban tratando de hacer o trataron de hacer mientras se sustanciaba la medida cautelar de Aramburgo pudo habernos perjudicado enormemente porque justamente era lo que Gana pedía al tribunal que se pronunciara rechazando la medida cautelar presentada por la Argentina de modo que hubo un riesgo muy grande de que una asesora digamos de la Argentina se inclinara por un procedimiento que pudo habernos hecho perder el recurso en Andú Muchas gracias embajadora muchas gracias a los tres expositores si te parece pasamos ahora al momento de las preguntas tenemos una pregunta de la doctora de la embajadora Elsa Kelly ¿Hola? ¿Qué? Tiene esta Yo tenía que habilitar mi micrófono yo quiero dar una opinión jurídica pero no referirme al caso de la Fragata es una opinión totalmente independiente que tiene que ver con digamos cuál es el límite jurídico digamos absoluto que tiene la aplicación de cualquier renuncia a la inmunidad de jurisdicción es decir ¿cuándo pierde un país un estado su condición de estado cuando no se respeta esto que yo quiero decir? Hay tres situaciones yo creo en el derecho internacional en donde no se puede ejecutar a un estado tres cosas que son de la digamos exclusiva jurisdicción del estado que los posee esos son las embajadas los buques de guerra cuando no están en guerra los países obviamente en tiempos de paz y los flujos financieros de los bancos centrales es decir a menos que un país pierda su condición de estado esos tres digamos objetos si ustedes quieren que son las embajadas los buques y esos flujos financieros no se pueden tocar a menos que el estado ya partidió su condición de país de estado como sujeto del derecho internacional común eso es lo que yo quiero aclarar porque aún cuando haya deudas digamos se puede tocar las cuentas de una embajada posiblemente este salvo que sean digamos este dinero que están abocados al mantenimiento de la embajada pero nadie puede avanzar sobre una embajada la única oportunidad en que yo he visto que se haya avanzado sobre una embajada es en el caso de Irán cuando digamos se volcaron sobre la embajada de Estados Unidos para digamos apresar a los funcionarios es decir los funcionarios diplomáticos tienen absoluta inmunidad salvo cuando se los pesque digamos cometiendo un delito en el mismo momento digamos pero en todo caso la persona de un funcionario diplomático las embajadas yo creo que esto es lo que hay que entender la ejecución puede ser que el Estado sea deudor sí pero la ejecución de lo que se diga no se puede avanzar sobre esos tres elementos es decir esto es lo que yo interpreto este y creo que es lo que interpreta la mayoría de los Estados salvo algunas sentencias que me sorprendieron que fueron una del Reino Unido este que me causó sorpresa este justamente vinculado con el tema de la fragata pero bueno este de todas maneras quería dejar en claro esto gracias es decir por supuesto que alguien puede discrepar conmigo seguramente digamos los abogados de NHL discreparían totalmente conmigo como es el caso pero pero bueno pero un tribunal internacional de alguna manera tiene que hacerse cargo de ciertas cosas es decir cuando hay un interés superior por encima del interés privado gracias muchas gracias doctora Kelly si alguno de los expositores quiere comentar algo al respecto si coincido totalmente con lo que dijo Elsa Kelly simplemente para recordar la posición de NML era la Argentina en el fiscal agency agreement había renunciado de una manera había una cláusula de renuncia a las inmunidades casi absoluta y es por eso que NML decía bueno Argentina renunció a sus inmunidades se puede embargar el tango 01 se puede embargar la casa museo del general San Martín en se pueden embargar en las cuentas de las embajadas etcétera todo Argentina había renunciado y como bien dijo Elsa hace unos instantes una interpretación tal de una cláusula de renuncia de un estado a la inmunidad implica que ese estado dejó de ser estado soberano si todo si renuncia a su inmunidad no puede no puede cumplir con las funciones estatales simplemente eso no osta a que uno pueda criticar el que se haya aceptado tales cláusulas amplísimas de renuncia a la inmunidad pero de todas maneras hay que interpretarlas y la correcta interpretación es esa la de que uno no puede considerarse un estado renunció a su inmunidad y que entonces todo es susceptible de acción judicial o inclusive de ejecución si por ejemplo el caso de irán es obvio que irán digamos este incumplió las normas del derecho internacional las transgredió cuando atacó la embajada de eeuu es decir yo creo que no hay nadie que objete esto bueno tampoco pueden objetar lo mismo sobre los buques de guerra cuando no están en guerra los países obviamente porque el estado de guerra cambia la situación de normalidad en el estado de la situación jurídica normal en que se aplica el derecho internacional bueno es decir en fin quería recalcar nadie lo dice pero hay que decirlo perfecto muchísimas gracias tenemos otra pregunta de Mateo Cobián Borrás Mateo tenés la palabra para formular tu pregunta me escuchan perfecto genial si mi pregunta era dirigida principalmente al doctor Kovac relacionado justamente al régimen de aguas interiores en el 2019 Ucrania en su presentación sobre bueno el caso concerniente a las tres embarcaciones ucranianas en Crimea alega en cierta forma el argumento de que en la libertad se habla justamente de la inmunidad de buques de guerra en aguas interiores y no solamente en el mar territorial si bien no se expió mucho más al respecto se podría empezar a hablar de que la comunidad internacional empezó a aceptar efectivamente que las aguas interiores están reguladas en 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 se ha cortado un poco pero creo que creo que entendí la pregunta a ver lo que es importante uno puede hacer inclusive un análisis histórico de la regulación por el derecho del mar de las aguas interiores porque inclusive el concepto de aguas interiores para distinguirlo del mar territorial es algo que surge en el siglo XX a mediados podemos decir el siglo XX porque anteriormente eran todas aguas territoriales y que es lo que distingue finalmente cual es el elemento esencial que distingue el régimen de las aguas interiores del mar territorial porque ambas ambos espacios marinos o marítimos están bajo la soberanía del estado el mar territorial también es soberanía del estado pero bueno existe el derecho de paso inocente y en las aguas interiores no hay derecho de paso inocente ahora la cuestión fundamental es si un estado ribereño autoriza un buque de guerra a entrar en sus aguas interiores desaparece la inmunidad yo creo que la respuesta es simple a partir del momento en que un estado ribereño acepta que un buque de guerra entre en sus aguas interiores ese buque tiene inmunidad y es lo que surge yo creo de una correcta interpretación de la con BEMAR yo creo que efectivamente el caso de la fragata libertad constituye un jalón importante es verdad que el tribunal de derecho de Hamburgo hizo emitió una providencia sobre medidas provisionales nada más y que el tribunal arbitral que tenía que pronunciarse no se pronunció pero lo que es importante que Holger señalaba hace unos minutos era el hecho de que finalmente Ghana el órgano judicial principal de Ghana reconoció precisamente que había inmunidad que la fragata libertad tenía inmunidad cuando se encontraba en el puerto y esto es un jalón importante yo creo que es una contribución a esclarecer el hecho de que los buques de guerra estén en aguas interiores o estén en el mar territorial si están en aguas interiores con la autorización del estado ribereño siguen gozando de inmunidad perfecto muchas gracias Marcelo si hay alguna otra pregunta no veo ninguna mano más levantada por lo cual le voy a dar la palabra a Leopoldo a Leopoldo para que realice su pregunta bueno muchas gracias Facundo son los privilegios del organizador prácticamente bueno en primer lugar quiero agradecer especialmente a los tres expositores por sus por sus impresiones y sus acepciones tan valiosas a partir del caso de la Fragata de la Libertad y la pregunta es para los tres en conjunto así se la pueden distribuir en sus razonamientos siempre me quedó la idea de que el caso de la Fragata de la Libertad había sido el primer caso en donde un estado había invocado medidas provisionales para intentar obtener la liberación de un bucle luego de analizar todas las jurisprudencias de tribunales y los 29 casos reconozco mi fanatismo por el tribunales que ya es público y notorio claro advertí después que no había sido el primer caso el primer caso fue de Luisa San Vicente de las Gran Aguinas contra Reino de España en el año 2010 ese incidente de medidas provisionales de 290 para primero que obviamente el tribunal de Mar rechazó el intento de San Vicente de las Gran Aguinas pero lo que tiene interesante el caso de la de la libertad como distintos estados posteriormente copiaron y adoptaron la estrategia argentina en mi memoria en este momento viene perfectamente el caso del arte Sunrise del bucle de Greenpeace que Países Bajos tomó la misma estrategia de medidas provisionales e invocó el caso del arte de la libertad y justamente como bien adelantó Mateo Cobián el caso de los tres buques ucranianos donde también invocan ya desde otro punto de vista el tema de la comunidad del buque de guerra claramente en el estrecho de Kerch que une Mariasov ahí en Crimea así que me gustaría saber si esas reflexiones a partir del caso de la libertad si ustedes han advertido la importancia del caso como las consecuencias positivas que tuvo el caso para me parece la consolidación del derecho internacional y su coherencia muchas gracias no sé quien quiere Marcelo ahí bueno sí yo creo que sí como dije antes el caso Ara Libertad constituye un halón importante a mi modo de ver para el reconocimiento de la inmunidad de buques de guerra en aguas interiores esa es la contribución después hay que distinguir evidentemente estamos hablando precisamente de buques de guerra no era el caso de Luisa la posibilidad de invocar medidas provisionales en el caso de detención de buques bueno depende del contexto y depende de la naturaleza del buque si es un buque privado si es un buque de guerra o un buque de estado que cumple actividades no comerciales como dice las inmunidades también van para los buques de estado que cumple funciones no comerciales el caso particular de Ucrania bueno está vinculado a la cuestión de fondo que es precisamente la cuestión de la soberanía sobre la península de Crimea y las consecuencias que tienen los espacios marítimos circundantes por lo tanto obviamente ahí el problema fundamental es la cuestión de fondo entre Rusia y Ucrania pero yo creo que sí que se puede considerar la estrategia de medidas provisionales en general uno puede decir logramos el objetivo casi de fondo a través de las medidas provisionales porque el objetivo no era obtener un resarcimiento de ganas el objetivo era liberar a la fragata y esa era inclusive una de nuestras preocupaciones cuando fuimos a Hamburgo porque si uno pide medidas provisionales tiene que mostrarle al tribunal o a la corte que no está pidiendo un juzgamiento anticipado del fondo porque si no sería desvirtuar el objetivo de las medidas provisionales y yo creo que nosotros tuvimos tuvimos en cuenta y lo expresamos en nuestros escritos y en nuestros alegatos tratamos de mostrar que no estábamos pidiendo el fondo aunque era un ejercicio un poco complicado pero mencionamos por ejemplo el caso de los rehenes estadounidenses en Teherán porque ahí también la medida provisional de la corte era muy similar a lo que Estados Unidos pedía en el fondo y Estados Unidos obtuvo la medida provisional pero Irán como sabemos tardó un poco más para cumplir con la medida provisional pero esa es la cuestión muchas veces que es difícil cuando uno pide medidas provisionales de mostrar que lo que está pidiendo obedece al objetivo de las medidas provisionales y no pretende uno obtener por anticipado un juzgamiento favorable gracias gracias marcelo ahí la embajadora Ruisa Ruti sí ahí ahí está no es que no lo hayamos pensado de nuestros hamburgueses qué piensan ustedes que hubiese decidido el tribunal con respecto a la medida cautelar de no haber mediado la actitud de agregar actuaciones que poner en peligro las situaciones le hace haber cortado socialmente y después el intento de abordaje violento que quedó como una a pesar de que no se concretó quedó una situación muy amenazadora si no hubiesen existido estos gestos de gana qué piensan que hubiera pasado con el tribunal es una pregunta para Marcelo y para Jorge siempre es difícil saber qué hubiera pasado sí yo creo que hubiéramos obtenido igual la medida cautelar pero que ese hecho indiscutiblemente facilitó la decisión del tribunal porque cuando estaba pendiente inclusive ya habíamos presentado como bien recuerdan el pedido de medida cautelar y que haya esa tentativa de desplazar por la fuerza la fragata agrava la situación y de una manera en la cual inclusive está la cuestión de la fuerza que un estado intente desplazar de su lugar un buque de guerra extranjero sin el consentimiento del estado del pabellón hasta podría hablarse de una cuestión relativa al uso de la fuerza yo creo que eso fue un elemento que indudablemente ayudó grandemente a que obtuviéramos la medida cautelar pero yo creo que de todas maneras lo hubiéramos logrado igual pero bueno es una especulación nunca lo sabremos a la pregunta del doctor Godio yo tiendo a ver la trascendencia del fallo por el lado de las inmunidades soberanas y la claridad que que a lo largo de todo el proceso aparece en torno a la especificidad de la renuncia que pudo haber afectado a la inmunidad de ejecución o dicho de otro modo la excepcionalidad de la renuncia a la inmunidad de jurisdicción respecto a bienes militares y en la línea de lo que manifestaba la embajadora Kelly de bienes diplomáticos y bienes afectados a funciones esenciales del estado está presente a lo largo de todo el proceso el respeto a esa inmunidad y tal como decía Marcelo si leen los términos en que en los prospectos de los bonos argentinos estaba hecha la renuncia a la inmunidad de jurisdicción realmente da frío da miedo porque cuesta pensar que puede haber una excepción a esa renuncia a la inmunidad y la hay por suerte la hay la hubo y esto fue reconocido digamos no va tanto por el derecho al mar digamos quizás en esto estoy afectado por la cotidianeidad del del trabajo en la cancillería y digamos que es mucho más probable un embargo sobre uno de estos bienes que es nuevamente sobre un buque de guerra en el extranjero pero lo veo por ahí y al respecto a la pregunta de la embajadora de Ruiz Ceruti no sé tengo la sensación de que ayudo mucho digamos porque había un contrapeso entre digamos que está en la convención que la convención que digamos el agotamiento de los recursos internos del Estado es una condición del digamos de la de la emergencia de la posibilidad del recurso en un tribunal internacional pero creo que la 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 inutilidad de la espera quedó muy clara con eso y si alguna duda tenía el tribunal que jamás nos enteraremos pero pero la embajadora que le lo sabe y en fin el el creo que eh ayudó mucho ayudó mucho la imagen de la de las palas mecánicas eh recomiendo que no sé en este momento me costaría ubicarla porque es uno de los tantos anexos del de la demanda de 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 medidas cautelares pero pero francamente es es bastante convincente en cuanto a que esperar al agotamiento de los recursos internos este tornaba realmente eh ilusoria la posibilidad de el restablecimiento de de la licitud pero bueno eh creo con eso creo que me refería a los dos temas que estaban este muchísimas gracias a a los tres expositores ahí Marcelo pone la imagen en en pantalla si la pueden ver está en cámara es y se lo cuente lamentablemente no la tengo en versión electrónica cada mano tendría que pero te muestro el escrito es elocuente bueno viendo que no no hay más preguntas bueno eh Leopoldo entonces te doy deseo de la palabra entonces para para el cierre sin antes eh nada agradecer la presencia de de todos y específicamente y especialmente de los tres expositores para mí ha sido un verdadero honor poder eh moderar esta esta presentación esta charla que eh creo que todos hemos aprendido eh muchísimo eh que ha sido extremadamente enriquecedora así que sin más agradecerles a los dos expositores y Leopoldo te paso la palabra para para el cierre bueno muchas gracias Facundo por tu trabajo de moderación que siempre es más difícil de lo que uno cree este sobre todo para este moderar un evento con con figuras de 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 talla mundial ¿no? este incluso entre los asistentes eh agradezco entonces de este modo especialmente a los tres expositores este por por su tiempo y su dedicación también agradezco a los asistentes eh entre los que encuentro muchos profesores y amigos de de derecho internacional y disciplinas afines profesores de derecho internacional privado también de público miembros del servicio exterior de la nación especialmente algunos amigos de la consejería legal este y no menos importante este al agradecer al instituto Fioja por facilitarnos sus instalaciones este informáticas este al personal del instituto y y agradecerles nuevamente a todos por su presencia y los voy a esperar en marzo para la próxima reunión de este ciclo de encuentros que va a continuar en 2022 muchas gracias a todos muchas gracias un placer un placer y saludos a todos saludos Marcelo espero verte antes de que te vayas gracias gracias Gracias.